Visión, determinación, voluntad, osadía, templanza, aquellas cosas que te definen como joven vencedor, cruz, muerte, resurrección, esperanza, vida eterna, aquel que determina y cambia el rumbo de tu vida, lo que te redefine y te hace aún más que vencedor, conócelo, más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Quiero un poco dar una indicación, mis queridos hermanos, voy a insistir en esto, desde la primera prédica estoy informando, insistiendo de que tenemos que estar orando con este tema, si de verdad queremos sanar nuestro corazón, hay demasiada gente que tiene problemas emocionales, ¿alguien ya leyó la lección 8 del libro? ¿leyeron o no? Si leyeron la lección 8, se van a dar cuenta que el pastor que escribe el libro, perdió totalmente la voz, perdió totalmente la voz, ¿verdad? Ahí me llamó la atención porque a mí también me suele agarrar mucha afonía, hoy por lo que yo estoy, soy el hombre más feliz del mundo, porque cuando tengo, hay esos climas, apenas me sale la voz, y para mí yo tengo una voz de enorme a menos hoy comparado con lo que suelo tener, y estoy muy feliz. Y este pastor dice que dejó 3 meses literalmente de hablar. ¿Quieren saber lo que le pasó a este varón había sido? ¿Quieren saber o no? Lean el libro. Me olvidé de algo, por favor discúlpenme, vengan acá pareja linda, vengan, vengan. Mi querido Eduardo, su esposa, perdónenme, es muy importante, esta pareja, así en, discúlpenme, tendría que haberlo hecho antes, esta pareja es una pareja de brasileros, que vinieron a trabajarse un poco más de un año en Paraguay, ¿verdad? Un año y medio, y no sé cómo, me contaban después un poco cómo cayeron acá más gerenciadores, y pues están volviendo el martes definitivamente a su país, ¿verdad? Son hinchas santos también, tengo entendido, ¿verdad? Está bien. No son de la partida que quedó acá por un tiempo. Voy a un poquito a hacer una excepción aquí, porque ellos quieren contar un testimonio. Eduardo. Gracias, pastor. Bendiciones a la iglesia. Buen día. Me llamo Eduardo Moraes, es mi esposa Aline, Aline Neri. Antes de empezar a decir cualquier cosa, quiero pedir perdón por mi portuñol, que hace un año y medio que estoy intentando arreglar acá, pero quiero que sepan que cuando llegamos acá no sabíamos hablar nada de español. Todo lo que aprendemos, aprendemos por la necesidad de hacer nuestro trabajo, y fue increíble, es increíble lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, está sembrando en nuestras vidas, porque hace un año y medio atrás, noviembre de 2000, un poco más de un año y medio, noviembre de 2009, yo vine a Paraguay porque la empresa a que yo represento hoy en día estaba empezando oficialmente acá, y yo vine a conocer su país, y fue muy gracioso porque, voy a intentar resumir así, en cinco minutos, un año y medio de experiencias, ¿está bien? Estaba yo junto con un amigo, que también trabaja en esta empresa, ya en una pieza de un hotel, y fue la primera vez que yo escuché lo que me pareció un poco raro, no sé si ya pasó con ustedes, a veces ustedes hacen una pregunta para ustedes mismos, y mismo antes de terminar la pregunta en su mente, ya viene la respuesta, no sé si ya pasó eso, y eso empezó a suceder conmigo, yo no sabía lo que era, pero en este momento, en esta cama de esta empresa, hoy yo sé que Dios estaba me diciendo algo, que era, Eduardo, usted, si usted va a seguir en este país, tiene que seguir por usted y por su señora, no por más nadie, y yo no entendí, pero eso se quedó en mi mente, en enero, 9 de enero de 2010, yo y mi señor hicimos nuestras maletas, pusimos nuestras ropas ahí, venimos solo con, dejamos toda nuestra familia en Brasil, llegamos a Paraguay, nos instalamos en 7 lugares distintos, así que somos especialistas en mudanzas, ya estuvimos por 7 lugares, fue increíble, pero solo sé que 3, 4 meses después, este muchacho que nos invitó a venir a Paraguay a trabajar, se fue, y yo entendí, lo que Dios quiso decir conmigo, que tiene que hacer por usted y por su señora, porque si yo tuviera tomado la decisión de estar acá por este muchacho, yo no tenía cosechado lo que Dios hizo en nuestras vidas, hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Y varias cosas sucedieron, hasta que una vez yo estaba leyendo la Biblia, y Dios a través de una pasaje de Jacob, me dijo que Jacob peleó con un ángel de Dios, y en esta pasaje tenía una breve explicación, de lo que quiere decir esta pelea, quiere decir que si tú te humillas delante de Dios, Dios vas a arreglar, o vas a renovar tu carácter, y para que usted pueda recibir la bendición que Él tiene para usted, tu carácter no sirve, tiene que tener un carácter de Dios para recibir los regalos de Dios, y yo volví a Brasil y mi mamá no entendía, pero ¿qué está haciendo en Paraguay, mi hijo? Usted tiene todo acá, su vida es espectacular, ¿para qué se va a Paraguay? Y yo decía, mamá, no sé, solo sé que tengo que irme, de verdad, yo no sabía, tampoco al Inés, yo sentía que tenía que estar acá, Brasil es un país hermoso, no me faltaba nada allá, nada, y Paraguay es un país espectacular, también encanta estar acá con ustedes, pero después que leí esta pasaje de la Biblia, yo entendí que Dios quería hacer algo conmigo, Dios quería renovar mi carácter, yo pensaba que era un esposo, yo pensaba que era un hombre, de verdad, yo pensaba que era un buen hijo, yo pensaba que era un buen amigo, pero en este un año y medio Dios me mostró que yo no iba muy lejos, con el carácter que yo tenía, y cuando yo llegué a Paraguay empecé a trabajar, estaba en la calle 15 de agosto, y empecé a caminar así, no conocía a nadie, y estaba solo así, y de repente 15 de agosto con Víctor Aedo, me paré ahí, miré al alto y para arriba, y tenía Ministerio de Educación, y al otro lado, yo miré y tenía Sociedad Bíblica Cristiana, donde trabaja Samuel, Sammy, que ustedes conocen como Sammy, y Damaris, su esposa, y yo pensé en este momento, ojalá que Dios me ayude, voy a entrar en la Sociedad Bíblica, y entré en la Sociedad Bíblica y conocí a Samuel, fueron mis primeros clientes, acá en Paraguay, y ellos me preguntaron si yo era cristiano, y yo dije que sí, yo ya iba a una iglesia llamada Bola de Neve en Brasil, y ellos me invitaron a venir a Más Que Mecedores, y así conocemos la iglesia, yo solo sé que después de ese día, nuestras vidas nunca más fueron las mismas, empezamos a escuchar las predicas del Pastor Emilio, doy gracias a Dios todos los días por la vida de este hombre, porque a través de él, Dios ha hablado con nosotros de una forma increíble, ustedes son muy privilegiados por tener una iglesia tan ungida, una iglesia donde uno que nunca estuvo acá, entra y siente la unción de Dios, porque por diversas veces yo llegué acá y no sabía, pero yo lloraba como una criatura, sentada en esa silla, y mi señora también, antes de subir acá al escenario, yo estaba ahí llorando, y es increíble lo que se siente, y gente así, hay muchas cosas que sucedieron, pero una de las cosas, pasamos por varias pruebas en nuestro matrimonio acá, porque es difícil, cuando usted está con su familia y sus amigos, y vienen los problemas, uno se aparta del otro, y se va a su familia, y siempre encuentra a alguien para alientarlo, ¿verdad? a decir, mira, tu esposa está errada, usted está correcto, o su señora está errada, y usted está correcto, pero acá en Paraguay, yo no tenía a quien decir, hablar malo de mi esposa, así que todos los días yo tenía que enfrentarla, yo tenía que mirar a ella, y cuando miraba a ella, yo veía mis errores, y yo tengo seguridad que ella, cuando miraba a mí, veía los errores de ella, y fue increíble, porque en una consejería, Aline vino a hablar con Luzma, y Luzma, con una sabiduría dada por Dios, no habló nada, solo dijo a ella, dije a ella, Aline, tienes que hacer el curso de matrimonio, el MIM, y Aline pensó, pero, yo pensé que me iba a escuchar, me iba a decir un montón de cosas lindas, me iba, yo iba a salir de acá transformada, pero la única cosa que dijo ella fue, tienes que hacer el curso de MIM, y estamos haciendo, hoy yo creo que va a ser la, creo no, estoy seguro que es la última clase, del curso, y sucedió cosas maravillosas, como por ejemplo, yo quería inclusive que mi papá, estuviese acá para escuchar eso, porque mis padres, tienen 30 años de casado, y, por lo que yo conocí, acá en la iglesia, de lo que es ser un esposo, yo me doy cuenta que mi papá, hace 30 años, no es un esposo para mi mamá, porque él no sabe, él no escuchó lo que yo escuché, él no conoció las personas que yo conocí acá, los testemunos de Marcelo y Ani, que nos transformaron de una forma increíble, solo se decir que en una de las clases de perdón, Marcelo y Ani empezaron a contar su testimonio, y estaba todo tranquilo, pero al final de la clase, ellos empezaron a pedir, a pedir perdón uno al otro, y eso para mí fue increíble, porque yo enseguida empecé a pedir perdón a mi esposa, por un montón de cosas erradas que yo tenía hecho, y ella pedió perdón a mí, y llegamos a nuestra casa, y hacía cosas de 8 años que ella no me decía, que yo tampoco sabía, solo ella sabía, ella empezó a decirme, empezó a, ahora yo sé, a desatar un montón de ataduras, que estábamos esclavizando, y haciendo con que nosotros, no pudiéramos ser una pareja feliz, y fue uno de los días más felices de mi vida, y enseguida, yo llamé a mi papá en Brasil, por Skype, y empecé a decir a él, lo que tenía sucedido, ah, perdón, enseguida no, enseguida yo llamé a mi socio, después de la prédica del pastor, después de todo, después de eso, yo vine a la prédica domingo, perdón gente, y el pastor empezó a hablar de perdón, y al final dijo, ustedes tienen que pedir perdón hoy, a esta persona que le falta, pero no tienen que pedir por mensaje, por correo electrónico, no, tienen que hablar con esta persona, pero como la persona que yo tenía que pedir perdón, estaba en Brasil, yo le llamé por Skype, y esta persona, con mucha miedo, de ser rechazado, esta persona atendeu el teléfono, y yo pregunté, mira, yo creo que usted ni sabe más, quién está hablando con usted, quién está hablando, su Eduardo, Eduardo, sí, su ex socio, y esta persona me dijo, no creo que usted está me llamando, hace una semana, que estoy pensando en usted, así, pero todos los días, y usted en línea, y en este momento, yo me di cuenta, que cuando usted, tenta hacer la cosa correcta, de acuerdo con, la palabra de Dios, él no solo trata, a una parte, pero trata la otra parte, y hace con que, y prepara, todo el escenario, todo el ambiente, para que las cosas sucedan, como él quiere que suceda, para que eso sucediera, gente, tardó un año y medio, yo tuve que nos apartar, de Brasil, yo no podía ni escuchar, el nombre de este varón, de este muchacho, que mi panza ya se quedaba, hielada, y yo decía, que tenía perdonado a él, pero no podía, escuchar el nombre de él, yo no, ni siquiera tenía, tenía él en mi Facebook, verdad, porque yo no quería ver, lo que estaba bien, yo no quería ver, que él estaba mejor, do que yo, porque eso, me iba a hacer mal, y yo me di cuenta, después de la práctica, entonces, que yo no tenía perdonado, y cuando él me dijo eso, yo empecé, a decir, disculpas, disculpas, y alguien, no, no es disculpas, es perdón, y yo, y Neymar, yo te pido perdón, por todo lo que hizo, y él empezó, a pedirme perdón, también, y luego, pasé el micrófono, para Lini, y Lini pedió perdón, también, y él pedió a ella, y enseguida, llamé a mi papá, y dije a él, lo que tenía sucedido, y mi papá, se puso, muy contento, porque me dijo, Eduardo, ahora yo veo, que usted, está siendo transformado, porque usted, siempre le dio, muchos libros, de éxito, de, como ser feliz, y todas esas cosas, y siempre, yo intentaba, de pasar, una buena mensaje, a él, pero, yo nunca tenía, mostrado, con hechos, la persona, que yo estaba, me tornando, la persona, como yo tenía cambiado, y por un impulso, yo llamé a él, y hablé de eso, y él me dijo, ahora yo me doy cuenta, de lo que está sucediendo, con usted, mi hijo, estoy muy orgulloso, de usted, y, incluso me dijo, Eduardo, estoy me acordando, de algunas personas, que tengo que pedir perdón, y, me despido de usted, y quiero que sepas, que ahora mismo, voy a amar a estas personas, y pedir perdón, porque vi, en tu actitud, un testimonio, que, me hizo, reflexionar, y eso, para mí, fue la cosa, más increíble, que me sucedió, en Paraguay, aparte, soy eternamente, agradecido, y bendecido, por Dios, por conocer, Luzma y Pepe, Dios utiliza, esta pareja, de una forma, increíble, son dos personas, también, que nosotros, no sé, cómo decir, pero, les queremos muchísimo, tenemos, hablado, cosas increíbles, está poniendo, nosotros, en un camino, correcto, y sepan, que la enseñanza, que Dios, 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 dio, a través de ustedes, a través de usted, pastor, a nosotros, vamos llevar a Brasil, y, y vamos, no sé, de qué forma, pero, vamos tratar, de transmitir, a más grande cantidad, de personas, posible, no sé, cómo, pero, vamos a hacerlo, y, Aline, también, quiere, en más de un minuto, les pido la paciencia de ustedes, que ya estamos volviendo a Brasil, entonces, es difícil, un año y medio, en cinco minutos. Bendición, iglesia, la verdad, esta iglesia, hizo todo con nosotros. Solo resaltar algunas cosas, porque nosotros, ya éramos cristianos, en Brasil, pensábamos que era cristiano, ¿verdad? Íbamos a iglesia, así como debe tener mucha gente acá, que viene, y asiste a la predica, y pensar de repente, que no es para ustedes, Dios nos transformó, en todos los sentidos, vinimos acá, como Eduardo habló, que solo con las maletas, sin dinero, ninguno, buscando hacer nuestro trabajo, tentar hablar a la gente, sobre lo que nosotros hacíamos, hacemos, ¿verdad? De verdad que vinimos acá, en un aniversario de la iglesia, el año pasado, en una fiesta que tuve, en un año retrasado, ¿verdad? Y en ese día, ya nosotros, empezamos a hacer las cosas, que el pastor hablaba a nosotros, para, para hacernos, ¿verdad? En todos los sentidos, espiritualmente, y mucho, mucho mismo, hicimos eso en nuestra economía, ¿verdad? Empezamos a hacer los mismos, no creíamos, no creíamos en eso en Brasil, hacíamos, sí, pero no con disciplina, y acá entendemos la importancia, también, de bendecir la iglesia, que usted viene, viene recibir, también, acá, es una estructura, que necesita de dinero, para mantenerse, parece un poco, comercial, ¿verdad? Eso, pero es una verdad, estamos sentados en sillas, que cuesta dinero, y una estructura, que cuesta dinero, y empezamos a entender eso, si estábamos queriendo ser bendecidos, en su país, teníamos que bendecir, también, acá, en un lugar, que estábamos nos recibiendo, ¿verdad? Y empezamos a hacer, las cosas, como deberían ser hechas, y me acuerdo que hoy, trajimos nuestro dismo, diez veces más, do que el primer mes, nos, Brasil es un país, muchísimo rico, no teníamos, obediencia allá, por eso, no estábamos siendo bendecidos acá, pero después de un año y medio, vamos con, nosotros dijimos que antes, íbamos donar en un mes, hacernos en un mes, a cada dos días, juntamos esta misma cantidad, y hoy vinimos acá, con casi más de diez veces más, do que donábamos antes, y eso todo, a una obediencia, a una enseñanza del pastor, la enseñanza de Dios, y si ustedes no creen, hace por intentar nomás, entonces, ¿verdad? Hace una prueba, que vas a pasar, todo lo que está pasando con nosotros, nosotros queríamos de verdad, nuestra cabeza estaba aquí acá, íbamos a prosperar económicamente, pero Dios, Dios dice muchísimo más que eso, pero también nos honró en esta parte, nos dio mucho más, lo que esperábamos, quería agradecer a ustedes paraguayos, todos nuestros amigos acá, por lo que ustedes hicieron por nuestras vidas, jamás vamos a olvidarnos de ustedes, muchísimas gracias, las puertas de nuestro corazón, y de nuestra casa en Brasil, estaban abiertas para ustedes, ¿sí? Amén. ¡Qué lindo! Vamos a morar por ellos, ¿sí? Vamos a morar, y yo los tomo los de la casa, porque ellos son de San Pablo, y yo sí o sí, una vez al año me tengo que ir a San Pablo, y también Pepi y Luma, como futuros pastores, sí o sí, y yo de verdad quiero contactar con ustedes, para en San Pablo, encontrarnos, y hablar, y estar juntos, porque ya es una amistad, que no tenemos que perder, bueno Padre Santo, gracias te doy por este tiempo, tan lindo que tú preparaste, esta gente se va en bendición, Señor del Paraguay, porque han bendecido a este pueblo, que ha escuchado su testimonio, te damos gracias también, por habernos escogido, en tu misericordia, para ser instrumento de bendición, para esta pareja, yo Señor les bendigo, y te pido que las semillas, sembran su corazón, de un fruto abundante, allá en Brasil, en su país, en su ciudad, y que ellos puedan ser usados, de una manera poderosa, el resto de sus vidas, delante de ti, bendigo a sus familias, sus negocios, sus proyectos, y te doy gracias, por sus vidas, gracias Señor, amén, y amén, amén, Dios te bendiga, un aplauso a la gente, amén, que lindo, bueno, ahora me queda a mí, el desafío, hacerles llorar, tanto como ellos, le hicieron llorar, eso yo que me pasé, orando y preparando, la predica, no pudo hacer, lo que ellos hicieron, en 10 minutos, espontáneamente, saben por qué, porque ellos hablaron, de lo que vivieron, cuando uno predica, lo que vive, hay unción, me explico, lo que le estoy diciendo, para, un secretito, para aquellos, que quieran ser predicadores, o predicadoras unidas, prediquen de lo que han vivido, de lo que le han tocado, y Dios les va a hacer, fíjense, estoy pensando, Paraguay, un país, esto, aquello, pobre, que los otros, sin embargo, vienen ellos, y en un año y medio, dicen que van 10 veces más, prosperados los que vinieron, en un año y medio, eso sí, se rompieron, acá, no hay tu tía, no hay pariente, no hay alguien que, hay que moverse, y el Paraguay, les bendice, siendo un país, donde, su estado, no más tiene 40 millones de habitantes, San Pablo, la granza, tiene 18 millones de habitantes, tres veces más que Paraguay, son las de su ciudad, y sin embargo, como Dios vino, y les prosperó, y les bendijo, pero más que nada, espiritualmente, que es lo que vale, hay muchos que hablar, tan corto tiempo, para tantas cosas, que contar, pero, sé que Dios, le tocó sus corazones, ahora, vuelvo a insistir con esto, y acá, empiezo, la palabra, oficialmente, gente, tenemos que orar, gente, otra cosa, que yo destacar, de ellos que dijeron, ellos venían y lloraban, y no es que son llorones, sentían la presencia de Dios, y algunos dirán acá, pero yo no siento nada, pastor, yo bostezo, mientras la gente ora, o canta, bueno, ¿por qué es eso? porque Dios, un Dios personal, Dios, Dios le puede tocar a 20 personas, a tu alrededor, y vos estás, seco, porque la Biblia dice, si me buscares, me hallaréis, porque me buscaréis, de todo vuestro corazón, las circunstancias, que le rodearon a esta pareja, eran apremiantes, las cosas no estaban bien, estaban en un país extranjero, sin amigos, sin parientes, solos, sin su iglesia, peleado entre ellos, por distintas circunstancias, entonces, no había tiempo que perder, hay que buscarle a Dios, hay que buscarle a Dios, capaz que si uno está bien, entre las sociedades bíblicas, y una hamburguesería, iba a entrar a la hamburguesería, entienden lo que le digo, pero, tenemos que buscarle a Dios, es una decisión personal, es algo que, está ahí en tu corazón, en tu intimidad, si queremos ser sanados por Dios, tenemos que buscar a Dios, yo les digo, si ustedes vienen a escuchar las predicas, pero no oran, no ponen por obra, otra cosa, ellos dijeron, llevábamos por obra, lo que el pastor decía, las instrucciones que recibían acá, la palabra, lo llevaban por obra, y eso que lograba, que ellos puedan ver resultados, Dios te va a bendecir, si lo buscas de verdad, y de todo corazón, bueno, el perdón, es el remedio de Dios, para tu dolor, si, y vamos un poco a ver, algún enfoque, por ejemplo, que no hacer con el dolor, fíjense, en primer lugar, no ignores, tu dolor, hay gente que ignora su dolor, hay gente que ignora su dolor, en psicología se dice, reprime, verdad, hay algunos que, que su dolor lo reprimen tanto, que creen ya que no le duele, yo hablé con una persona hace un tiempo, hasta le dije, y que tal vos con tu corazón, yo estoy súper bien, a mí no me afecta, cuando a mí, la gente me reta, o me dice algo, a mí no me afecta, para nada, olvido rápido, no me interesa, a mí no me cerró eso, y después me enteré, que esta persona, había sido muy maltratada, por su marido, mal, 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 y era una defensa, reprimir el dolor, no ignores tu dolor, por favor no ignores, fíjate lo que dice, en 2 Samuel 19, 1 al 2, podés buscarlo en tu Biblia, pero por este tiempo, nomás estamos leyéndolo así, te leo el versículo, y después te pongo en contexto, dice, le dieron aviso a Joab, he aquí el rey David llora, y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día, la victoria en luto, para todo el pueblo, porque oyó decir, el pueblo aquel día, que el rey tenía dolor, por su hijo, Absalón era uno de los hijos de David, era el hijo preferido de David, era el más lindo de todos sus hijos, y seguramente era un hombre amoroso, no sé, pero este muchacho, Absalón, tenía un problema, tenía un espíritu de rebeldía, él anhelaba tener el trono de su padre, pero de alguna manera, él quería conseguirlo por izquierda, por contramano, y empezaba él a crear división, en el pueblo, dice que cuando su papá, no podía atender a todo el pueblo, porque un hombre no podía atender a todo el mundo, él se ponía en las puertas a la ciudad, y le decía a la gente, viniste a hablar con el rey, si, vine a hablar con tu papá, y no me pudo atender, ven y yo te escucho, que necesitas tal cosa, y como era el hijo del rey, tenía poder, le ayudaba, la abrazaba, le besaba, y se iba, pero no por la intención, de ayudar, sino que creando, adeptos a su causa, hasta que él logró, dividir el reino de su padre, logró quitar el trono de su padre, y cuando volvieron los generales de David, a tratar de tomar el poder, David le dijo, por favor, hagan lo que quieran, pero a Absalón no le toquen, a pesar de que él fue un traidor, fue un mal hijo, fue un rebelde, su padre David amaba tanto, que la indicación del rey fue, no le maten a él, porque él como traidor, tendría que morir, cuando en plena batalla, Absalón empieza a correr, su pelo, tenía un pelo largo, encrespado, se lía, en una planta, cuando iba por el monte, y queda colgado literalmente, y sus generales le rodean, y toma la decisión, en contra, de la orden del rey, de matar a su hijo, y hacer un pacto de silencio, y le mataron a Absalón, murió, colgado en su vanidad, vuelven y le dice el rey, dígame como salió todo, y le dice tu hijo murió, y ahí David entra en una depresión profunda, y en un dolor tan grande, que dice que ese día de victoria, donde se salvaron la vida, en miles de personas, y donde se restableció, el orden en el país, él tanto se amargó, que esa victoria, se convirtió para la gente, en luto, tanta mala onda le puso, que se volvió, un luto ese lugar, porque él tenía mucho dolor, por su hijo que murió, ese es el contexto, tres formas de ignorar el dolor, como yo puedo ignorar el dolor, a ver pastor, como yo sé que estoy ignorándolo, en primer lugar, negándolo, como te conté recién esa historia, segundo, minimizando, no, esa a mí no me ofendió, para nada, por favor, yo soy una persona, que no me afectan así, nomás las cosas, tercero, posponiéndolo, voy a tratar con esto, en el futuro, pospongo, pospongo, aquella confrontación, pospongo constantemente, esa entrar en cuentas con alguien, no les pasó eso a ustedes, sin embargo, por el camino, tu dolor se va profundizando cada vez más, y echando raíces, la Biblia dice, que la raíz de amargura, descompone a los que están alrededor tuyo, tres formas de ignorar el dolor, negándolo, minimizándolo, y posponiéndolo, en este tiempo, en que estamos en la serie del perdón, yo hablo con la gente, es impresionante, gente que yo sé que está mal, te dice, pastor, muy pocas cosas, llamarle y decirle lo mismo, no, pero pastor, macanada esto es, en el Salmo 39, dos dijo David, el mismo que recién te conté, y me decía el mundo, perdón, y me decía el mundo, me hacía el mundo, perdón, y me hacía el mundo, no decía nada, ni siquiera hablaba de lo bueno, pero mi dolor, iba en aumento, el corazón, me ardía en el pecho, esta es una versión distinta, a la que solemos leer, y me hacía el mudo, calladito, no decía nada, ni siquiera hablaba de lo bueno, pero mi dolor, iba en aumento, esa es la experiencia, ese hombre, que creo que también es la experiencia, de todo lo que están pasando, por malos momentos, en 2 Samuel 13, 37 dice, y David lloraba, por su hijo, todos los días, ahora acá ya no está hablando, Absalón, está hablando de, de otro hijo de David, que murió, y te contextualizo, porque David la pasó mal, David, a los 30 años, llegó a ser rey de Israel, fue un gran rey, era un hombre justo, Dios dijo, este es su corazón, igual al mío, pero un día, ya cuando estaba, en su máximo poder, entra en guerra, con un país extranjero, y él envía, todas sus tropas, y sus generales, y él queda, a descansar, en el palacio, o sea que, mientras había guerra, él descansaba, pero un día, pasando ahí, por el terrado, vio, en el patio, enfrente, a una mujer, bañándose desnuda, en su patio, era una mujer, seguramente muy linda, era la esposa, de uno de sus generales, llamado Urias, que estaba en la guerra, uno de sus generales, y le vio hermano, y quedó flechado el hombre, era rey, estaba sola, la mujer de al lado, y llamó a uno, a sus criados, siempre hay uno, y le dice, quien aquella mujer, dice, es Bebsabé, esposa de Urias, Eteo, uno de tus generales, dale, quiero conocerlo, vino, habló, habló, le invitó a almorzar, a cenar, y pasó lo que no tendría, que haber pasado, tuvo relaciones sexuales, con él, después de un tiempo, o sea, que adulteró, después de un tiempo, viene, la mujer y le dice, David, estoy embarazada, de vos, entonces David, en su desesperación, manda llamar al general, y el general viene y le dice, ¿sabes que mi cuate, me contaron que estás peleando, que sos un gran guerrero, te quiero premiar, quédate esta semana acá, y dormí con tu esposa, andá y dormí, ¿por qué? porque quería que él tenga sexo, con su esposa, y después, se embarazó de él, y no de David, y al día siguiente, se van y le dicen, David, Urias durmió ahí en la calle, llamarlo un poco, dijo, vino Urias, ¿qué pasó? te di permiso de dormir con tu esposa, pero el señor le dice, mi rey, mis soldados, están durmiendo en la intemperie, frente al campo de batalla, y yo, su general, voy a estar durmiendo con mi esposa, jamás, yo voy a dormir en la calle, como ellos también, él era uno, con sus tropas, entonces el rey dijo, ah, este se me está complicando, bueno, esta noche estoy organizando un asadito, venite pues, el mejor vino compré, vino Urias, con su esposa, y empiezan a tomar, a tomar, a tomar muy en serio, todo lo que había, y le dijo, toma mamá, este es el mejor vino, acabó mamá, comió un asadito, siga, siga, hasta que se emborrachó, en serio, y le dice, anda y dormí con tu esposa, y el otro, ya está, gracias, se fue ya, le llamaron al día siguiente, le dijeron, sabe que no, no durmió otra vez, aún borracho, el tipo era consciente, de que no, se sentía mal, durmiendo con su esposa, mientras sus soldados, estaban allá enfrente, entonces dijo, bueno, llamarle de vuelta, vine, y le dijo, bueno, ya que sos tan buen soldado, andate de vuelta a la guerra, y se fue, y le llamó un secretario, le dijo, llévalo esta carta al general, y decirle que a Urias, le ponga en el lugar, más difícil de la batalla, para que muera, y le dice a Urias, Urias, llevan a puesta carta, y Urias lleva su tendencia, le entrega al general, el general le dice, bueno, gracias Urias, y en el momento más difícil de la guerra, dice Urias, allá, con tu soldado, y se va, dice, lo más cerca del muro, donde se tiran piedras, donde te tiran flechas, aceite caliente, y él muere, y después David, hace tres días de luto por él, el muy muy, ¿verdad? con Bessalé, y le dice, bueno, ya es viuda, yo soy el rey, quiero que sea mi esposa, y tuvieron sexo, y después había sido, ella se embarazó, ya es ella viuda, entiéndelo, pasó un año, no un año, nueve meses y pico pasó, todo tranquilo, feliz de la vida, hasta que un día, le visitó un hombre llamado Natán, era un profeta, y él dijo, wow, si Natán es un profeta, tiene que saber algo, y llegó, y le dijo, sí, ¿qué querés Natán? Tengo yo, yo vivo en tal barrio, le dice, y yo tengo un vecino, hiper rico, y un vecino re pobre, como vemos en Asunción, también una casa gigante, y una casita enfrente, bueno, y el hombre rico, tiene muchos amigotes, que vinieron a visitarle, hicieron un gran asado, en su casa, y David dijo, dentro de su hijo, ay, ay, no, es por lo mío, es otra historia, sí, si Natán, te escucho, y bueno, el tema es que este tipo, es un ganadero poderoso, y, eh, quiso hacer un asadito, quiso comer un corderito, y en vez de matarle, uno de sus millones, miles de corderos, agarra el único corderos, que tenía al vecino, enfrente del único, que era tan, 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 así ya, eh, parte de la familia, que ya era la mascota, ni siquiera le iban a matar a comer, porque ella se encariñó, con los hijos y todo, y era la mascota, y él agarró, y le mató, y comió ahí con su amigo, y él no fue capaz de matar, uno de sus, muchas ovejas, para, para sus amigos, y mató al del vecino, que es pobre, y que era su, su, su mascota, ya era, y David se enojó, un hombre como él, de cierto digo, la sentencia del rey, que el tal hombre, muera, esa fue su sentencia, y Natán le dice, tengo peinas de tipo, le dijo, vos sos ese tipo, le dice, y ahí se le cayó la ficha a David, y te voy a decir algo, de parte de Dios, le dijo Natán, un profeta en serio, no como muchos profetas, hoy en día, que se acomodan, al empresario de la iglesia, un profeta que decía, lo que tienen que decir, no solamente como los profetas, tienen palabras para el rico, y nunca para el pobre, tú eres ese hombre, te di todo, te di poder, te di prestigio, te di mujeres, escogías la que te gustaba, y la llevabas, pero tuviste que tomarla, la mujer de tu general, y no solamente contento, con esto, mandaste matar a ese hombre, para que, tu apariencia, sea guardada, que sos un adultero, y por cuanto, tú lo hiciste en secreto, te dice el Señor, vas a ser un cornudo, públicamente, todas tus mujeres, te van a hacer infieles, delante de todo el pueblo, tus propios hijos, pelearán en tu casa, las palas, nunca se va a apartar, de tu vida, pero el Señor, dice que no vas a morir, que vas a vivir, para ver todo esto, y la prueba, de que lo que te digo, es cierto, tu hijo, que nació con Bersabé, morirá, quien dijo, que el pecado, no trae consecuencias, y ahí David, se tira al suelo, pide misericordia, y dice, en el Salmo 51, renueva, un espíritu recto, dentro de mí, de misericordia, en mi vida, porque dice renueva, porque él tenía, un espíritu recto, pero se corrompió, Salmo 51, pueden leerlo en su casa, y este hombre, entra en una depresión, tremenda, porque ahí nomás, el mismo día, viene la mamá, y le dice, ves a ver, nuestro varoncito, está enfermo, Dios mío, ¿quién tiene hijo bebé, o tú hijo bebé, hermano, ¿quién dice? Fiebre tiene, fiebre normal, y vos te sepira, que no sea nada raro, se enfermó un día, dos días, el tercer día, ella se fue a terapia, la cosa estaba fea, y él, se dejó crecer la barba, no se bañaba, se quitó sus ropas reales, se vistió de silicio, de silicio de una tela áspera, que simbolizaba luto, se tiró al suelo, y le dijo a todos sus consejeros, que nadie me moleste, voy a ayunar y orar, por si Jehová tenga misericordia en mí, pero que a mi hijo no le toque, por favor, siete días después, vienen los médicos, y le miran a David, y tenían miedo, en un momento de ira, voy a decir, quítenle la cabeza, a todos los médicos, vas a ver, y alguien tenía que decirle, y le dice, David, y le dice, tu hijo murió, le dice, tu hijo ha partido, David se para, se seca las lágrimas, se afeita, se baña, se peina, se perfuma, se pone su ropa linda, se pone su corona, y le dice a los cocineros, tráiganme mi comida preferida, entonces, su consejo le dijo, pero, ¿qué es lo que a este tipo le pasa? Fíjate, cuando su hijo vivía, el tipo ayunaba, oraba, aclamaba, y ahora que le dijimos, murió, en vez de deprimirse en serio, aparentemente, se pone bien, y le vienen y le preguntan, disculpen mi rey, pero tenemos que saber, vos sos un hombre sabio, tenemos que saber, por qué tú actuar, y le dice, ¿saben que mientras mi hijo aún vivía, yo tenía esperanza, de que Dios tenga misericordia en mí, y oré y ayuné y me humillé, por si él me perdonara, pero ahora que ya murió, ¿qué más voy a hacer? Y ahí viene una palabra tremenda, que yo siempre uso en los velorios, él, ya nunca más vendrá a mí, yo, iré a él, entonces voy a hacer bien las cosas, para estar donde está mi hijo, porque cuando un inocente muere, la Biblia dice que se va al cielo, porque es de ellos el reino de los cielos, pero nosotros que somos grandes, es que no morimos ni vamos al cielo, la Biblia dice que tenemos que estar en cuenta con Dios, no hay reencarnación, eso no es bíblico, por lo menos para los cristianos, y para los que creemos en la palabra, hay resurrección, y la Biblia dice, está establecido que el hombre muere una sola vez, y venga un juicio, entonces para todos aquellos que han tenido alguien justo que murió, y ustedes anhelan verlo, no se olviden que ellos ya no volverán, nosotros iremos a ellos, y solo decir yo, los que confían en el Señor, nunca se ven por última vez, nos separamos un tiempo nada más, David lloraba por su hijo, ¿cuántas? todos los días, entonces el segundo hijo, a él se le murió tres hijos, su hijo, su hijo Amón, le violó a su hija Tamara, a su hermana Tamara, a su media hermana, en venganza, Absalón, le mató a Amón, que era hijo de David, o sea, murió el bebé, murió Amón, y años después se le reveló a Absalón, y muere Absalón, sus tres hijos, y Absalón, cuando tomó el reinado por un tiempo, tuvo sexo, delante de todo el pueblo, con todas las esposas de David, el pecado trae consecuencias, trae mucho dolor, ¿qué voy a hacer pastor? estoy en esa situación, arrepentite, humillate, para que Dios tenga misericordia, eso dice la Biblia, David lloraba, mucho de nuestro dolor, es fruto de nuestras malas decisiones, y el dolor es fruto del pecado, ¿por qué? vos me dirás, pastor, yo me siento mal, porque hice mal a otro, necesito ser perdonado, y otros me dirán, pastor, a mí me hicieron mucho daño, necesito perdonar, pero en ambos casos, hubo pecado de por medio, ¿me explico gente linda? ¿vos sabes lo que es llorar todos los días? no es para menos, en este caso no es para menos, yo seguramente estaría en su misma situación, pero justamente vamos a estudiar como el perdón, y la fe nos libera del dolor, dos, no le huyas al dolor, inclusive hoy en día la psicología sabe, que en una terapia, uno tiene que afrontar, había una mujer en una película, yo vi, que no podía olvidar a su marido muerto, y ella rehuía al dolor, y la psicóloga le dijo en la película, agarrá un día entero, mirá todas las filmaciones con tu esposo, mirá todas sus fotos, acordate de todas las anécdotas lindas, llorá todo el día, y ella no entendió, pero lo hizo, y la escena era muy impactante, miraba la foto de su marido, el día de su casamiento, lloraba, y se ponía mal, alguien que perdió un ser amado, va a saber lo que es, cuando te viene, una ráfaga de su pesadito, así, de estar súper bien, te vino así un flash, de esa persona amada que no está ahí, se te agüe el día, bueno, le dijo, vas a mirar, mirar, y acordarte, y llorar, ya eso Jesús lo dijo hace miles de años, y acá está un principio, no le huyas al dolor, no niegues que tienes dolor en tu corazón, como dije hace rato, no niegues, no minimices, no pospongas, que dijo David en el Salmo 55, 4 al 6, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído, hay gente que tiene miedo a morir, o peor, todos tenemos miedo a que alguien amado muera, convengamos, pero hay gente que vive temiendo que su ser amado muera, David dijo, no tendré temor a las malas noticias, de repente hay gente que suena sueldo y le dice, ¿qué es eso? me llama mi esposo, hola mi amor, hola mi amor, ¿dónde vamos a almorzar hoy? y le dice, ay, me asustaste, ¿y por qué? y corta el teléfono y le dice, pastor, cuando me llama mi mamá, mi tía, la niñera, ya, ya pienso, David dijo, no tendré temor a las malas noticias, ojo, la Biblia no manipula, la Biblia dice, no dice, no tendrás malas noticias, no tendré temor de las malas noticias, porque vamos a tener malas noticias, mi hermano, no tendrás temor a las malas noticias, mi mamá, por ejemplo, a mí me enterró mil veces por lo menos, y me resucitó otra vez, cada vez que iba yo a salir de mi época, y le entiendo, pobrecita, yo ahora pienso, soy papá, mamá, me voy un sábado de noche en el auto, me voy yo, y me decía mamá, a las tres de la mañana llegaba, ay, ya viniste mi hijo, cada vez que pasaba una ambulancia, yo así mi corazón, porque estamos en una avenida, cierto, entiendo, pero me mató mil veces, y yo también me morí, en vez de tener un solo velorio, tuvo mil ya, y todavía no hay velorio, bueno, es un ejemplo un poco de repente, Argel, pero vale, porque sé que muchos de ustedes también están así, con temor, una vez yo me iba a cruzar el puente, de remanso, yo no me gusta volar, yo me sueno en un avión y ya, estoy medio tencito, hasta que después ya volamos, y estoy tranquilo, porque ese carreteo para mí es terrible, cuando va así, ah, no me es fácil, bueno, tampoco tengo, ah, la verdad no me culpe, yo si es la tierra o no el cielo, bueno, el cielo sí, pero espiritualmente, escuchen, me iba con un amigo, cruzando puente de remanso, y así se, tenso, ¿qué te pasa? y me da la impresión que se puede caer el puente, mi hijo, tiene una fobia, un trauma, mi corazón está al oriente de mí, y terrores de muerte me han caído, y dije, quien me diese alas como la paloma, volaría yo y descansaría, ahí dice que queremos salir de todo nuestro problema, desaparecer, ser anónimo en Alaska, te dice, no importa, de verdad, yo a veces también, yo no estuve en un momento muy extremo en mi vida, por mi misericordia de Dios, tampoco está en mi agenda tenerlo, ¿verdad? No sé en la de Dios, pero en la mía no, pero, ya estuve en un momento, que yo quería desaparecer el mapa, literalmente, no en el ministerio, sino que, en mis vidas personales, en mis 39 años de vida, tuve mi etapa, donde no quería saber nada, y hay gente que realmente tiene motivos, para no querer saber más nada de la vida, hay gente que realmente la está pasando mal, y tal vez algunos de ustedes sean, esa persona, dice el tercero, entonces te repito, el primero era, el segundo era, no huyas del dolor, y ahora no te escondas del dolor, yo le pido al Señor, que realmente vaya tocando tu corazón, porque esto es importante, no te escondas del dolor, en Santiago 5, 16, dice, por eso, confiésense, uno a otro sus pecados, y oren unos por otros, para ser sanados, acá el hermano, Eduardo dice que, escuchar la voz de su socio comercial, le hacía tener el estómago frío, de la rabia, dos años, hasta que le llamó, y fíjate lo que le dijo, tal vez no te acuerdes más de mí, y eso es lo que ocurre, el que no dañó, ya ni se acuerda a nosotros, pero nosotros seguimos, teniéndole el cerca nuestro, él creyó que ya lo tenía resuelto, estoy en Paraguay, estoy lejos de todo aquello, ya se acabó, estoy con mi esposa, en otros negocios, se acabó, porque era un socio comercial, con quien tuvo problemas económicos, un gimnasio de San Pablo, se fundió, pero él, decidió confesar, su pecado, y el pecado del otro también, y orar, y que fue, sanado, le llamó a su papá, y le dijo, ahora sí, yo había seguido ejemplo de cristiano, porque lees muchos, muchos libros, pero, quiero ver resultados, ahora veo algo, y sabes que, voy a llamarle a un amigo, quien sabe de dónde, para decirle también, te pido perdón, tenemos que dar ese paso, vamos a tener que dar ese paso, el cuarto es, no dejes que te consuma el dolor, dígame si no, hay gente que, se checa, o no, yo tuve un amigo que, sufrió una infidelidad, de parte de su esposa, ahora como 15 años, yo me acuerdo, él, era muy cabezudo también, o sea que, vamos a ser sinceros gente, miren, estoy hablando en la tele, también no le habló a usted, a lo mejor alguien está viviendo en su casa, pero que las hace, las paga, la vida dice, todo lo que el hombre siembra, cosecha, o sea que, eso no significa que, si vos haces bien las cosas, nunca nadie te va a dañar, pero si, hiciste mal las cosas, y cosechaste, no te quejes, este, señor, su esposa le fue infiel, es una historia verídica, hace 15 años, era un lindo muchacho, se divorciaron, él ya tenía su familia, ella nunca más se casó, hasta ahora les conozco, tenía un pelo negro, así como yo, o sea castaño, a los seis meses, estaba todo carnoso, bajó como 20 kilos, su piel le colgaba, así, viste cuando uno ya tiene una edad, le cuelga acá, porque era medio gordito, y le bajó todo acá, yo no pasé por esa experiencia, pero también voy a romper acá el hielo, no pienses que, a los hombres más les duele mucho ese tema, a las mujeres les duele tanto como al hombre, yo visto, vi, perdón, mujeres que han sido, le han sido infiel a sus esposos, como lloran, cierran su puño, no pueden creer, no lo asumen, por supuesto que no lo van a asumir, como va a asumir algo antinatural, no es natural, el hombre y la mujer fueron creados por Dios, para ser uno para toda la vida, ni un musulmán, una musulmana va a bancarse eso, ojo que piensa que se bancan, no les queda otra, rencilla, problemas, tres, cuatro esposas para un hombre, ¿por qué hablo de este tema? porque yo creo, que nueve, o ocho, creo, de cada diez parejas, tienen este problema, el dolor de la infidelidad, también se trata en el libro, de este punto, para que lo compres y lo leas, cómo superar el dolor de la infidelidad, cómo perdonar, y si hay alguien acá, que está pasando por esa situación, y está llorando, llore, porque el Señor le está liberando, para tener la capacidad de perdonar, si hay alguien que se le murió un hijo acá, y está llorando, llore, o va a llorar después, llore, no rehúya, porque en la liberación viene, en la liberación viene, en el llanto, no tenga, eso también vamos a hablar, cuando uno demasiado quiere guardar la etiqueta, y no, no puedo llorar, no, no, eso no es de Dios, Dios quiere romper tu estructura, Dios quiere humillarte, así que, metele nomás, hermano querido, ahí si estás en tu casa, fluí nomás, en llanto, porque el llanto es una herramienta de Dios, para liberarnos, del dolor, no dejes que te consuma el dolor, Job, quien pasó peor que Job, nadie, Job tuvo todo lo peor, de lo peor, de lo peor, y él dijo, entregarse, a la preocupación, o a la amargura, es una torpeza, que lleva a la muerte, y Job se le murieron, todos sus hijos, perdió todos sus bienes, y su esposa le dijo, maldísela a tu Dios, y muérete, y se fue con otro hombre, y a él agarró una sarna de pie a cabeza, y sus tres únicos amigos, que vinieron a hablarle, lejos de consolarle, lo único que hicieron, era afligirle más, la historia puede encontrarlo en la Biblia, y ese hombre, que tiene más autoridad, que cualquiera de nosotros dijo, entregarse, a la preocupación, o, a la amargura, es una torpeza, que lleva a la muerte, es una versión, de un lenguaje más sencillo, Job 5.2, en 2 Samuel, volvemos con nuestro amigo David, entonces Job, 2 Samuel 19.5, entonces Job, entró, en la casa, donde estaba el rey, y le dijo, su general, no el que murió, el que le mató, a su hijo Absalón, hoy me has hecho, ver claramente, que si Absalón viviera, aunque todos nosotros, estuviéramos muertos, entonces estarías contento, levántate pues ahora, y ve afuera, y habla bondadez, aumenta a tus siervos, porque cuando a él le dijeron, murió tu hijo, se amargó, y la gente pilló, y dijo, nosotros lejamos la vida, por nuestro rey, nosotros lejamos la vida, para que él retome el poder, murieron muchos nuestros hijos, en la batalla, pero el egoísta, este, llorando por su hijo, rebelde, que le traicionó, y que debería haber muerto, según nuestras leyes, se está el amargando, y viene el general preocupado, y va a haber ya una división, una sedición ya, y le dice, hoy has hecho, me has hecho ver claramente, que si tu hijo rebelde vivía, aunque todos hubiéramos muertos, vos estarías contento, no conocen gente, que si, se divorció, parece que quiere, que todo el mundo se divorcie, para que él esté feliz, uno conoce, yo conozco una persona, que se le murió un hijo, que es terrible hermano, Dios nos guarde, esta, esta persona, era tan amargada, que ya, ya, no, ni se acercaba a la gente, ¿sabes por qué decía? mira, vos tu hijo vivo, y el mío muerto, ¿qué querés? ¿que se muera mi hijo, para que vos estés feliz? no podía haber, una, una adolescente, feliz, porque su hijo tenía 18 años, entendemos, el dolor es terrible, pero tu amargura, hace pensar a todos, que querrías que todos, pasen por lo que vos pasaste, para que vos estés contenta, eso es lo que le pasó, a David, disculpen, porque yo sé que hay gente, que perdió acá hijos, por lo menos 3, 4 en este lugar, y no es el caso de ninguno, que yo conozco acá, por favor, pero yo sé que entendés el punto, David era uno de esos, parecía que él quería que, que todo el mundo se muera, pero que lo que él quería que viva, esté vivo, fíjate, salí ahora, antes que se descomponga todo, y habla bondadosamente a tu siervo, salí en la ventana, y decirle, gracias gente, por haber realizado su vida por mí, salí y decirle a tu hijo, que está vivo, gracias a mi querido hijo, porque aunque tu hermano no esté, vos son una bendición para mi vida, decirle a tus padres, gracias papá y mamá, que aunque a lo mejor no nos llevamos bien, tengo un papá y una mamá, y te quiero honrar papá y mamá, anda y decirle a tu empleado, me quejo mucho, me peleo con ustedes, pero todo el día estoy con ustedes, y ustedes me están llevando también el pan, de cada día en mi casa, les bendigo en este día, anda y decirle eso a la gente, aunque te hayan traicionado, aunque hayas pasado dolor, si te divorciaste, ponete contento, cuando tu amiga o tu amigo se casa, ponete feliz, no te compares más con otros, no digas, porque yo así, él no, porque yo tengo que tener un marido como el que tengo, una esposa como el que tengo, un hijo como el que tengo, asumí tu realidad, no le amargues a otro por tu dolor, te repito, esto es algo que no lo vas a lograr vos, vas a tener que orar a Dios, y decirle, si está en esa situación, decirle, Señor, perdóname, 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 ayúdame Señor, ayúdame, a tener un espíritu recto, a tener la actitud correcta, quinto, no te resistas, resientas, a causa del dolor, que es más o menos lo que estuve recién hablando, nuevamente nuestro amigo Job, en 18.4 dice, solamente te haces daño a ti mismo, con tu enojo, solamente te haces daño a ti mismo, con tu enojo, que palabras tan sencillas, pero cuánta sabiduría, vos nomás lo que te enoja, vos nomás lo que perdés, fíjense, las recomendaciones que la palabra nos hace, en qué hacer con el dolor, qué hago, el dolor pues no es algo como un reloj, que vos puedes quitarte, y poner en la mesita, y te va, te acompaña en todos lados, duerme contigo, se levanta contigo, el primero que te dice, malos días, no buen día, díganme ustedes gente, si a mí nomás me pasa, cuando yo estoy mal, estoy preocupado, estoy triste por una situación, cuando me, abro mi ojo, lo primero que me viene es eso, no sé si a mí nomás me pasa, y cuando estoy durmiendo, en mis días malos, en mis días tristes, cuando he sido herido, en alguna área de mi vida, duermo, con la persona con quien, tuve problemas, hasta que se me fue el sueño, dormí, yo pensé en eso, a veces sueño, sacudí tu cabeza, que se me salga ese pensamiento, tener la esperanza de que cuando haga así, se caiga así el pensamiento en el piso, es atormentante, atormentador, Salmo 23.5, dijo David nuevamente, una bendición la vida de David, me has preparado un banquete, ante los ojos de mis enemigos, ante la gente que te hirió, Dios prepara un banquete, significa bendición, abundancia, has vertido perfume en mi cabeza, nuestros pensamientos, perfume, hay gente que tiene pensamiento tan negativo, que hiede, Dios dice, te voy a poner perfume, y has llenado mi copa, a rebosar, está hablando, el aceite, es un símbolo del Espíritu Santo, también el vino, porque es gozo, te voy a decir, los tres símbolos del Espíritu Santo básicos, el fuego, el fuego todo lo consume, el fuego da calor, el fuego alumbra, el fuego purifica el oro, y quema el rastrojo, lo que no vale elimina, y lo que vale lo purifica, el fuego, el aceite, símbolo del Espíritu Santo, el aceite, es un bálsamo, te cura, te protege, en el desierto, la gente se ponía aceite por la cara, grasa, para que el sol no le queme, y lo más importante, lubrica, cuando de repente, en una pareja, toda la hora se pelean, yo le digo, le falta aceite, Espíritu Santo, porque tiene demasiadas fricciones, se pelean toda la hora, se pelean toda la hora, rozan por cualquier macanada, falta, con la puerta, cuando rechina, le pone un poco aceite, y ya, se desliza naturalmente, tercero, el vino, el vino, el símbolo de gozo, de placer, el Espíritu Santo, que está en tu vida, quiere que te goces, que tengas placer, por eso dice, dice David, yo quiero eso, no quiero más, y miren que David, no es que le hicieron algo malo, él hizo algo malo, peor, cuando vos te hicieron, por lo menos tener consuelo, que vos no hiciste nada, pero cuando vos hiciste, te sentí peor, porque vos fuiste, el causaste tanto dolor, en mi familia, en tu empresa, en tu lugar de trabajo, vos fuiste el responsable, y te carcome, David decía, por favor, Señor, pon el perfume en mi cabeza, que tenga más rico olor, mis pensamientos, y mi copa rebose, deja que Dios, pague tu cuenta, esto es para las personas, que han sido ofendidas, pero también, para los que han ofendido, Dios paga tu cuenta, que dice, en Deuteronomio 32, 35, mía es la venganza, y la retribución, dice el Señor, tenemos que confiar, en que Dios es justo, porque Dios no quiere, que vos te vengues, y así, porque no quiere, que vos te vengues, porque vos no conoces, el corazón de la persona, que te hirió, dígame la verdad, alguien tiene, alguien que ama, profundamente, y esa persona, que ama, le daño a otro, yo tengo gente, que ama profundamente, que a otros, le hizo mucho daño, y el otro, le escucha hablar, de esa persona, tu tío, tu primo, tu hermano, tu papá, y te dice, es la peor basura del mundo, pero bueno, si no, no es tan así, vos si le conocías, es cierto, te falló, verdad que sí, bueno, así también es Dios, no, no todos los que te fallaron, son realmente malos, algunos son frutos, de otras cosas, entonces Dios dice, yo puedo, justamente, juzgarle, porque si a vos, tienes la oportunidad, le puede llegar a matar, a quitar un ojo, pero Dios dice, yo le voy a, tratar en la medida, de su corazón, puede ser, desde perdonar, abandonarle, y si no se arrepiente, hasta eliminarle, el Señor dice, que puede llevar, antes de tiempo, a una persona, a mí me da miedo, esa gente, que le hace sufrir, mucho a su gente, porque Dios, le puede llevar, antes de tiempo, eso dice la Biblia, no te puedo hacer, todo el estudio, ahora, pero eso dice la Biblia, que gente, que hace sufrir, mucho a su gente, estamos hablando, de creyentes, porque el impío, vive su vida, es más, tal vez su castigo, lo sabe vivir mucho, yo conozco gente, que me ha dicho, me quiero suicidar, pero no tengo fuerza, pero no quiero más vivir, y la Biblia dice, lo que algunos desearán, morir, y no podrán, porque Dios, no va a permitir, que mueran, para que sigan sufriendo, estamos hablando, de alguien malo, el Señor dice, mía la venganza, yo paré, dice el Señor, en Romanos 12, 19, dijo el apóstol Pablo, queridos hermanos, no busquen venganza, hay un dicho, que dice, si quieres ser feliz, por un día, vengate, si quieres ser feliz, toda la vida, perdona, queridos hermanos, no busquen venganza, sino dejen, que Dios, se encargue de castigar, a los malos, pues en la Biblia, dice Dios, a mí me toca, vengarme, yo le daré a cada uno, cual su merecido, a cada cual su merecido, y dale gracias a Dios, que es Él, porque, ¿cuántos también estarán, queriendo encargarse de vos? En Mateo 5, 7 dice, Dios bendice, a los que son compasivos, porque Él será compasivo, con ellos también, ¿por qué vos tenés que ser compasivo, con la gente? Porque vos también tenés muchas cosas, que Dios tiene que perdonarte, y Dios dice, si vos tenés misericordia al otro, yo tengo misericordia más, ¿verdad? que es un buen negocio, si somos vivos, tenemos que aceptar ese negocio, el siguiente, dejar que Dios sane mis heridas, o tus heridas, ¿cómo puedo hacer eso, pastor? Te voy a mostrar, Salmo 23, 5 dice, unjes mi cabeza con aceite, aceite es símbolo que era, del Espíritu Santo, rubrica, sana, Salmo 147, 3 dice, el Dios es el que sana, a los que tienen roto el corazón, en otra versión dice, quebrantado, y les venda, las heridas, Dios, el siguiente, tipos de curitas, que Dios usa, Dios usa la comunión, con otros, esto es una comunión con otros, lo que voy a venir a hacer esta mañana, ¿cuánta gente tiene que perdonar acá, o ser perdonado? Levanten la mano, la mayoría, yo mismo, bajen, bajen el menos, miren, hablan a los grupos hogareños, que vamos a tener, abrí tu corazón, ponete de acuerdo con otro, mirá, fue sacada la otra vez, escuché en la radio, un lindo ministerio, de personas que han perdido hijos, se juntan, hablan de las etapas, que han vivido, los alcohólicos, anónimos, ¿qué hacen? También hay algunos, que quieren, fumadores anónimos, se juntan con alguien, que pasó su situación, pero no para amargarse, mutuamente, para ministrarse, para alentarse, gente que ha quedado, viudo, viuda, y eso es lo que queremos lograr, por eso es que yo sea parte de un grupo, y que lea el libro, porque vas a dar cuenta, que no soy la única persona, que tiene dolor, y que hay gente, que está peor que hoy, y se la está bancando, dignamente, la está peleando, el día a día, Dios usa la oración, yo te dije, vamos a orar, para que Dios, decline nuestro orgullo, Dios usa la alabanza, y la adoración, lo que estuvimos haciendo recién, pero no cantando, alabando y adorando a Dios, te cuento una historia, en Hechos 16, 25, pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas, oraban y cantaban, himnos a Dios, estaban adorando, te alabaré, te glorificaré, y estaban en el último, pabellón, en el pabellón más feo, donde literalmente, pasaba toda la parte, de las cañerías, las cloacas de la cárcel, y la humedad, agarraba todo, no llegaba la luz del sol, tampoco había foco, ni nada, era una antorcha, te ponían cepo, vos no te podías mover, es tremendo, estar en una misma posición, durante horas, hasta cuando dormimos, nos cambiamos posición, por el cuerpo mismo, insta, cambia posición, ese desesperante, y le colocaban ahí, y se iba al carcelero, y escuchaban solamente, en la oscuridad absoluta, una, la gotita, de la cloaca, que caía, cerca de ellos, latigados, maltratados, ellos podían, quejarse, y levantar su voz, y decir, ¿dónde está Dios? Pero dice que estos apóstoles, le oraban y cantaban himno a Dios, y los otros presos, escuchen esto, estaban escuchando, vino de repente, un temblor tan fuerte, que sacudió a los cimientos, de la cárcel, en el mismo momento, se abrieron todas las puertas, y a todos los presos, se les soltaban las cadenas, esto fue algo literal, pero vamos a ponerlo, en la parte espiritual, mientras yo alabo, y canto, en medio de mi dolor, otros me escuchan, y también son rotas sus cadenas, amén, en Haití no vino, hace poco un terremoto, y se rompieron, todas las murallas, de las cárceles, y salieron todos los presos, no leyó la noticia, bueno, en Jerusalén, hubo un terremoto, se rompieron, todas las puertas, las paredes, y estaban todos los presos libres, pero no salieron, termina la historia, de una manera muy interesante, porque viene el carcelero, y le dice, me van a matar, y le digo, no, no, nadie te va a matar, porque nadie se escapó, pudiendo hacerlo, no lo hicieron, y el hombre se arrepiente, el carcelero, y le dice a Pablo, que puedo hacer, para ser salvo, y le dice, si crees en Cristo Jesús, bien puedes ser salvo, tú y tu casa, se caen las cadenas, contagio a otros, yo tengo un amigo, que siempre suelo honrarle, mi mejor amigo, el pastor Wesley, esto está saliendo en la tele, su hijo sufrió un accidente, y quedó cuadraplejo, cayó en una hamaca, yo por lo menos me voy, tres a cuatro veces por semana, a estar con él, a hablar con él, a orar con él, a tomar un telé, porque es un hombre, de tanta fe, una familia tan digna, me fui a hablar con su hijo, y le hacía dibujitos, yo y hacía una, y él tiene doce años, ahí de su parálisis, me hacía broma, están orando, están creyendo, todo es fe, todo es, Dios va a hacer algo, todo es, Dios tiene un propósito, yo me hallo en ese lugar, quiero estar todo el día, no me voy más tiempo, porque no puedo, y segundo, tengo miedo que ella se enoje, la esposa conmigo, todo el día me voy ahí a estar, le llamo todos los días, por teléfono, me gusta estar con él, y su casa, está pasando por una prueba, muy difícil, llega y te dice, vamos a orar, Emilio, no te vaya de caer, él, Dios mío, que entendieron, que nosotros también lo entendimos, en 2 Samuel 19, 7, nuevamente, nuestro amigo David, levántate pues, ahora, cuando hay que levantarse, voy a dejar para mañana, y ya propusiste, hoy, ahora, prepara ya tu chat, vamos a hacer unos mensajes, un rato, pero no para decirte, pide perdón, para decir que iba a hablar contigo, esta semana, para pedirte perdón, si está en contestarte, ya sabía por qué, está calculando, qué tipo de atentado, está tramando, en contra de él o de ella, levántate pues, ahora, y ve afuera, y habla bondadosamente, a tu familia, porque juro por Jehová, que si no sales, no te quedará, ni una persona contigo, yo estoy, parafraseando de vuelta, y esto te será peor, que todos los males, que has sobrevenido, desde tu juventud hasta ahora, ahora levantate, hoy andá y entras cuenta, con tu familia, hoy perdoná, hoy pones buena onda, todo y fe, porque, podés perder cosas, que ni todo el dolor, que te causó, lo que ahora estás sintiendo, se puede comparar, con lo que podés perder, a causa de esa amargura, es que el hombre, tiene un arte muy extraño, toma algo malo, y lo hace peor, tenemos esa capacidad, los seres humanos, deja que Dios satisfaga, tus necesidades, esto es algo espiritual, vuelvo, tiene que creer, la hermana dijo, le desafío a que hagan, por lo menos probando, bueno, ahora vamos a probar, por lo menos, para alguien que por ahí, está hoy, dice yo no creo en Dios, no creo en la oración, orána un poco, probána un poco, probána un poco, conozco a ser Dios, el Dios bíblico, el Dios de Israel, Yeshua, Jesús, porque hoy en día, pues Dios, es un concepto muy amplio, estoy hablando, de un solo Dios, y un solo creador, de todas las cosas, Cristo Jesús, deja que Dios, satisfaga, tus necesidades, el Salmo 23, 3 al 5, dice, confortará mi alma, mi copa, está rebosándote, el Salmo 23, que mi fina abuela, me enseñó, el Jehová, mi pastor, nada me faltará, en lugar de dedicados pastos, me hará descansar, confortará mi alma, me guiará, por senda de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valles, sombra de muerte, no te meremán algunos, porque tú estarás conmigo, tu vara, y tu callado, me infundirán aliento, Dios, tiene la capacidad, de confortar, tu alma, tus emociones, en primer lugar, esperanza, en Romanos 5, 3 dice el apóstol, y el Dios de la, esperanza, os llene de todo gozo, y paz en la fe, para que abundéis, en esperanza, o sea que eso se llama, esperanza, sobre esperanza, por el poder del Espíritu Santo, amor, en primera, Tessalonicenses 3, 12 dice, y el Señor, os haga crecer, y abundar, en amor, unos para con otros, y para con todos, sé, gozo, esperanza, amor, gozo, Juan Catí 6, 24, pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo, sea completo, están pidiendo, están pidiendo, que su gozo, de ustedes, sea completo, están pidiendo, todos los días, todo el día, están pidiéndole al Señor, que su obra, hagan sus vidas, y que ustedes estén, acordes a sus mandamientos, están diciéndole, a la mañana, a la tarde, a la noche, Señor, yo quiero ser como tú, están conectados, con Dios, él tiene que ser, lo primero, en tu corazón, el cuarto, dice, deja que Dios, quite el sentido, de culpa, si es que vos hiciste algo malo, porque también estamos de eso, no es que estamos acá, un grupo de víctimas, más pobrecitos todos, no, acá hay gente terrible, dice, deja, segunda Samuel, 19, 3, sí, porque uno le mira al hermano al lado, y la carita que tiene, a veces es un ángel, oh, vamos a ser realistas, pues si no, muy, muy buenito, y los malos son los que no ven en la tele, no, esto es un hospital, viene gente, para ser sanada, segunda Samuel, 19, 3, y entró el pueblo, aquel día, en la ciudad, escondidamente, como suele entrar a escondidas, el pueblo avergonzado, que ha oído, de la batalla, fíjate un poco, ellos tuvieron victorias a esos enemigos, y por culpa de David, un hombre, la mala onda agarró toda la nación, y cuando ellos entraron, en vez de haber fiesta, entraron todos callados, avergonzados, hay casas que son de paz, pero hay casas que son de contienda, hay casas que yo entro, así entro, yo sé que a vos también te va a pasar, o sea, te pasa, vos conoces, entras, y nadie habló nada, pero ya percibí la mala onda, a mí me ha ocurrido, y muchas veces, y me tratan bien, me bendigen, y yo miro así, algo no me cierra, y qué tal, están bien, pastor, gracias por visitarnos, un poquito más, yo ya les pido a ellos, que oren por mí, y después hablando, 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 a las una hora, mi hermano, me acuerdo, de mi época, yo fui árbitro también, de kickboxing, tranquila, cállate, se dan los días, cállate, y viene el mito ahí llorando, otra vez, papá, llora, andate, Dios mío, le dije, esto fue así siempre, todos los días, pero cuando yo llegué, estaba todo limpio, encerado, el aire prendido, una sonrisa, un cafecito caliente, y está bien, lo mínimo que uno espera, que se le sucedía bien, pero la realidad, era otra, así también David, quinto, y estoy terminando, en serio, tres días positivos, más no me falta, deja, que Dios, te cambie, tenés que dejar, como voy a dejar, fíjate, vas a dejar que Dios te cambie, fíjate, Dios dice, perdona, ¿qué tenés que hacer? No puedo, hora, ¿qué tenés que hacer? ¿cuánto tiempo? No es una hora, ni un día, ni dos días, hasta que te, tengas la fuerza, perdón, Dios te dice, lee mi palabra, porque la fe, es por el oír la palabra de Dios, ¿qué tenés que hacer todos los días? ¿cuánta gente acá es creyente, hace mucho tiempo, leyeron todos estos días, todos los días la Biblia, por lo menos una porción, ¿qué Dios le dice, todos los días, qué palabra Dios le da, todos los días, todos los días, pues mira, pues pastor, una vez le dije a un tipo así, voy a decir guaraní, porque me hacía simpático guaraní, le dije yo, tenés que leer la Biblia todos los días, y guardar la palabra de Dios, y pues llame a mi hijo, vamos a ser todos sacerdotas, y entonces, no, 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 es eso, tiene que ser parte de tu corazón, estar con Dios, así como tu hijo, tu esposa, tu esposo, alguien que va a más, o tus negocios, son parte tuya, todos los días, deja que Dios te cambie, acepta lo que no puedes cambiar, eso cuesta, ya pasó, no hay más casos, te quedan dos caminos, perdoná, o amargate, porque ya pasó, ya pasó, no tendría que haber pasado, cierto, pero pasó, no me tendría que haber tocado, cierto, pero te tocó, 2 Samuel 19, 8, entonces David se levantó, y fue a sentarse a la puerta de la ciudad, y todo el pueblo vino a él, la puerta de la ciudad era un lugar, donde todo el mundo transitaba, se fue al shopping, se fue a la iglesia, se fue a comer un asado, un domingo con la familia, que hace meses no se iba más, se fue a abrazar a la gente, cambia lo que sí puedes cambiar, eso también es importante, porque algunos tratan de cambiar, lo que no pueden cambiar, y no cambian lo que sí pueden cambiar, increíble la gente, 2 Samuel 12, 20, esto es volviendo al bebé, que había partido, David se levantó, entonces de la tierra, se lavó y se ungió, cambió su ropa, entró en la casa de Jehová, y adoró, ¿se acuerdan lo que le conté, lo que hizo después que murió su hijo? Ya no pudo más cambiar, ¿qué voy a hacer? Ya no vamos a venir a mí, yo voy a ir a él, voy a servir las cosas, enfócate en lo que sobra, y no en lo que se perdió, sobra significa, no en las sobras, sino en lo que queda por delante, si no planea morirte, después de terminar el culto, hay algo por delante, alguien si tiene agendado morir hoy, al mediodía, me callo, para vos no esta parte, pero el que no tiene su agenda morir hoy, me tengo que morir a la una, hay algo por delante, una vez dije esa palabra, y te voy a decir ahora, y te voy a contar ya el testimonio, no fue mucho tiempo, para si nunca cuentan, entonces yo voy a contar, porque no van a conocerlo tampoco, pero es de esta iglesia, lo que hoy estás viviendo, no es el final de tu historia, yo dije eso mi hermano, hace un año y medio, y allá en el fondo estaba, no digo que ahora está, estaba ya sentada, una pareja, terminó el culto y vino ella llorando, y me dijo, pastor tengo sida, la chica, pero me tocó, cuando dijiste, hoy no es el final de tu historia, y me voy con eso mi hijo, se agarró su marido, su novio, se van a casar, las primeras veces que venían, y se fueron, hoy esa señora, tiene ya un bebé de seis meses, y no tiene sida al bebé, después de eso, se embarazó, o sea que tuvo tantas ganas de vivir, que se embarazó, de su pareja, y nació una criatura, sin HIV, ella pensó, que tenía que morir, pero ahora ella dio vida, ese cuerpo, que supuestamente era de muerte, entonces, una palabra, dale el aplauso al Señor, sí, porque hay gente que necesita, estos testimonios, una palabra tuya, dijo, dijo el centurión, bastará, para sanarme, no se acuerden de toda la prédica, acuérdense de una palabra, que ustedes crean que es para ustedes, y llévenlo, llévenlo, como un arma, en su mano, una espada, esto voy a usar, y fíjense, como terminó, enfócate en lo que sobra, y no lo que se perdió, David, como terminó así, David, se ganó la precios, todo lo de Judá, quienes a una voz, le pidieron que regresara, con todas sus tropas, de modo que David, emprendió el viaje, y se regresó a Jerusalén, en Isaías 61, 3 dice, me ha enviado, a consolar, eso dice, Jesús, es por Jesús esta palabra, pero también, quienes, quienes tienen a Cristo, en su corazón, entonces yo soy un Jesús, acá en la tierra, no es que vos seas Jesús, sos un representante, me ha enviado, a consolar, a todos los tristes, a dar a los afligidos, una corona, en vez de ceniza, perfume, alegría, en vez de llanto, cantos de alabanza, en vez de desesperación, yo leí en un libro, hace muchos años, un pastor, que escribió y dijo, yo me propuse, algo en la vida, dijo él, me propuse, dejar un poco mejor, a todos, con quienes he hablado, en el día, y esa es la misión del hombre, él se encontró con un amigo, que tal, como te va bien, y él tenía que lograr, en ese un minuto, dos minutos, dejarle un poco mejor, a esa persona, después le encuentro con él, que cuando llegó, que misión tan maravillosa, entonces, que tal, se ha cometido, y mal, se ha todo tan mal, acá está todo podrido, se ha, y vos que es lo que me venía, saludar también, que hay de bueno, para decirme bueno, con esa actitud, no creo que logré, eso cometido, vos dirás, y a mí, quien me va a consolar, pastor, la Biblia dice, ¿verdad? Vos alentarle a la gente, vos perdonale a la gente, vos consolarle a la gente, y vamos a ver lo que Dios te envía, vos para ayudarte, de entrada, lo digo que él mismo lo va a hacer, y después, la otra historia, es esta, de entrada mismo, la otra historia, es esta, Dios va a enviar personas, a tu vida, quienes, vienen por primera vez hoy, o por segunda, o por tercera vez, segunda vez, bienvenido, 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 no les conozco a todos, pero si estás hoy acá, es porque alguien, a lo mejor te invitó, y mira, me puede decir, estoy o no, pastor contigo, pero, lo que hoy escuchaste, no podía decir, el mediodía en tu mesa, me fui a perder mi tiempo, en una iglesia, yo te aseguro, que no vas a decir eso, ¿qué significa esto? Hoy, Dios te está bendiciendo, a lo mejor, alguna vez, le alentaste a alguien, bueno, Dios me está usando a mí, hoy para alentarte a vos, tomá en fe, esta palabra, y Dios te va a bendecir, pregunto algo, para terminar, porque se me pasó la hora, pero valió la pena, el testimonio de los hermanos, fue tremendo, el que no tiene a Cristo, la Biblia dice, no tiene la vida, el que no es creyente en Dios, la Biblia dice, no lo digo yo, siempre digo la Biblia, porque la Biblia es la autoridad, yo no, este libro, dice, el que tiene a Cristo, tiene la vida, si hay alguien, que no le tiene a Jesús, en su corazón, de verdad, puede pasar acá, y va a morar por su vida, y si hay alguien, yo he visto gente, que se pasó llorando, toda la prédica, pase acá, vamos a sellar, ese trato, que Dios está teniendo, en tu corazón, y vos dirás, no, ya estoy mejor, no, pasa, pasa y orá, hay gente, que va a orar contigo, y algunos dirán, pastor, pero todavía no siento, que es un proceso, escucha, hay gente, que es de una, chau, hay otros, que van a entrar, en un proceso, pero unas cosas así, todos van a tener victoria, escucha, se puede, una última cosa, de mitad de pasar, porque esto también, es una serie de prédica, el próximo domingo, continuaremos la serie, inscribite a un grupo hogareño, aderí, compra el libro, el libro no es de mi autoría, yo lo gano, mil guaraníes, por el libro, te cuento, por ahí, para que alguien no piense, que es un negocio, no, yo no gano nada, ni tampoco, cobro por esta charla, ni mucho menos, sencillamente, quiero agradecer, ¿sí o no? tal vez, ahora mismo, hoy, ahora mismo, pareja y familia, tienen que pedirse perdón, no, dejes pasar, podías decirle, mi amor, te quiero pedir perdón, papá, te quiero pedir perdón, pero nos vamos a hablar después, esta tarde en casa, juntos, pero ya te quiero anticipar, papá, que te pido perdón, mamá, mi amor, esposa, esposo, mi hijo, y vos mirás, ya hablé todo, siempre hay algo nuevo que hablar, siempre hay algo nuevo que hablar, para sonar, nos ponemos en pie, mi amor, hermanos, les digo algo delante de Dios, no miento, y no es un marquetinero, lo que voy a hacer, la prega del próximo mismo, está mejor bien, delante de Dios, les digo, y no es marketing, porque si no, yo estaría mintiendo, si yo digo algo de cierto, miento, y la gente dice, que el padre, la mentira es satanás, y que yo no quiero que, mi papá sea satanás, ni que sea el suero de mi esposa satanás, ni el abuelo de mi hijo, quien, la prega del próximo mismo, también lo quiero, mucha más práctica, y mucho más suyo, que me amas, hoy me postrante Jesús, desde tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual, inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración, las circunstancias, no determinan tu realidad, en cada momento difícil, siempre hay una salida, la de aquel, que determina y cambia, el destino de tu familia, con un cielo, más que vencedores, una iglesia viva, en Cristo Jesús,